Ah, no quiero, que no la voy a gastar. Ofrenda. ¡Uy! Las voy a invertir aquí, que esto no lo he hecho nunca. Pa' ti. Entrar en el mundo fracturado. ¡Ah! Vale. Ahora estoy en un nexo que no es el mío. Está todo al revés. Es el mirror. ¿Qué es ahora? Hostia, el mundo espejo, gente. Ahora, ¿veis? Boletaria está aquí. Estos están aquí sentados. Están al revés. Menos mal. Estaba preocupado. ¿Qué dice, loco? Me da un poco de toque tenerlo todo al revés, la verdad. Me da un poco de toque. Me encantaría que me hablasen del revés. Voy a ir a la entrada a ver si me hacen el mismo daño los enemigos de la entrada, ¿vale? No, 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 no. Está normal. ¡Está al revés! ¿Y ahora está abierto? No. ¡Me cago en mi puta madre! Está todo al revés. A ver cuánta vida me quitan. Me quitan la misma. No fallo, no fallo. ¿Qué? ¡Qué guapo! ¡Soy zurdo! Eso cambia las cosas, ¿eh? Ahora soy zurdo, tú. ¿Me pongo invertido? ¿Me pongo yo al revés? ¿Mundo invertido? ¿Me pongo la cámara al revés? Vale. Ojo, estáis escribiendo al revés. Me flipa. Un momento. ¡Hostia! Vale, gente. Acaba de pasar una cosa increíble. En el mundo normal teníamos cinco vidas. Y como hemos pasado al mundo invertido, el cinco se ha convertido en un dos. ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Tenet! Dos vidas, gente. Es lo que hay. Este porro no sube, tal. Una polla. ¡Hostia! ¿Pero de esto qué es? Ah, espérate. Al plano de la polla. Joder. Es como una cosa terrorífica, ¿no? Es una cosa como terrorífica, ¿eh? No sé lo que he dicho. Dice el típico listo de los cojones. Eso no es boca abajo. Eso es efecto espejo. Vamos a valorarlo, hombre, también. Vamos a valorar. Vamos a valorar que la gente está... A mí me vale cualquier tipo del revés. Si tú le metes el al revés de así, de este tal, tú le metes el... Tenía que haberlo leído aquí. ¿Me podéis poner otro mensaje? ¿Podéis ponerme otro mensaje? Voy a ponerlo todo al revés, ¿eh? Me ha chupado el juego ya, la verdad. O sea, lo interesante para esto hubiese sido que yo tenga un arnés en el techo y que pueda jugar colgado bajándome la sangre en la cabeza. Incluso estamos jugándonos la vida. Sería preciso que Jagger llegara y te salvara del mundo invertido. Venga, pues vamos a hacer eso y ya está, ¿vale? Así va a ser, ¿vale? Esto va a ser Spide Kids 4, ¿vale? He vomitado ya. Cámbialo. Bueno, pues ahora... Si yo ahora invierto lo que tú has vomitado tiene que volver a su estado a donde estaba, claro. Entonces, sabe cómo funciona, ¿no? Pip, pip. Es una cosa como de Christopher Nolane. Hace así. Entonces, te tienes que comer tu propio vómito, ¿sabes? ¿De verdad no os estimula que por una vez en vuestra vida en todo el año en todo... ¿Estáis todos los días viendo streamings en Twitch por una vez os habéis encontrado uno en el mundo invertido? ¿Por qué no lo podéis valorar? Aún así, no se preocupen porque igual ahora viene Jagger y nos salva del mundo invertido o no. Por favor, viene vuestro salvador. Viene el héroe que estaban necesitando del héroe que salvará el día que nos sacará de el... del mundo invertido. Hero. Mundo invertido. Y la gente está muy preocupada de gente vomitando. Pero no depende de mí. ¡Están de vomitina! Como Nixon, ¿no? O los goceadores. Se vean el día. Que al día anterior quedan para mirarse a los ojos. Es verdad. Así. Está como muy serio. Y se dicen cosas así como en el micro. Además, le cogen el micro así como por encima. Le va a ver como una tradición. Le cogen así en plan... ¡Se te ve cagas, tu puta madre está! Pero tiene que ser así por arriba. Yo no vine aquí para tomar parte. Yo vine aquí para tomar encima. Claro, eso. Dice... Le vamos a poner un parte disciplinario a nombre de su madre y mañana va a venir a hablar con jefe de estudios. Le dice Logan Paul al otro. Le dice... Te voy a poner una notita en la agenda. Le dice un posado al otro. Te voy a poner... Le voy a decir al profe y te pongo una notita en la agenda. Exacto. Ya me ha pillado que es eso que tiene ahí. A ver, cuenta el chiste para que todos lo puedan escuchar. Ah, una polla dibujada. Pues mañana... Notita en la agenda. Mañana a la directora. Mañana va a usted a la directora y se va a saltar las notillas. Las notillas de mañana en el comedor no se las van a dar. Un beso. Esa es dura, ¿eh? Esa es dura que le digan a ese un posador, ¿eh? Así le ha quedado bien jodido. No, joder, no, no. No pasa nada, hombre. Ya todo el niño ha repetido las notillas. Las notillas no me las quites. Ya, lo siento, man. Es que como estamos combatiendo yo te he dicho algo así, pero no quiero que tú lo tomes a mano tampoco. Vale, vale. No, personal. No, yo sé que no es personal, señora directora, pero las notillas es de donde yo saco toda la fuerza para estudiar, para pegarme con la gente en el recreo cosas que aprueban, cosas que desaprueban. De un palo duro. Pero eso solo si pierde, ¿eh? Eso... Ah, sí. Tenemos chance. Se le iluminaron los ojos de repente. Ahora quedó de darse de guantas. Fuego en su mirada. Esa fire in the eyes. En the red eyes. The fire, the red eye of Macadoc. Ese es el origen. Estamos creando mitología. Sí, sí, es verdad. El de red eye, el Macadoc. Viene de las natillas. Viene de las natillas que le quitaron. Es el background de cuando era pequeño. Que le quitaron las natillas. Le quitaron las natillas, tal, y de repente, pero dijo... Y así se quedó. Así se quedó, además. Se quedó, sí, sí. Sin natillas, ¿a dónde vas? Pues buenas tardes. Hay gente ya comentando al revés. Hay gente que ha sido completamente absorbida. Hay gente que está completamente alienada y absorbida por el mundo invertido y habla al revés ya también, claro. Es que te puedo ir consumiendo. Hostia. Yo es que creo que así se solucionaría. ¿Has matado algún enemigo al revés? No. Es que a lo mejor es esa. Puede ser, sí. A lo mejor tienes que matar a algún enemigo al revés. Al jefe. Es muy difícil, eh. Es que además, este jefe es un jefe de caerse. En plan, imposible. Es que al jefe igual no, pero a un enemigo, a un par de enemigos, yo creo que... Vamos a intentarlo. Vamos a intentar salvar las vidas de todo el mundo y volver a reinventir, reinvertir el mundo invertido y volver a dejarlo como estaba. Así lo cuentan en los libros de historia que no están escritos todavía. Claro. Bueno. Pero así lo van a contar. Pero contarán. Vamos, no. Hostia, ahora sí me abres la cara, eh. Second round. No está todo perdido, gente. ¿Vale? Ahí quieto, eh. Estira... Mete panza, mete panza. Mete panza. ¿Vale? Vale, voy a parar el mando. No puedo, yo creo que no puedo. Vale, ahora tienes que bajar a los codos. Yo creo que no puedo. Sí, sí, baja a los codos. Ah, vale, ya. Ya, ya, ya. Ah, ya entiendo, sí. Sí podría ser. Venga, se está cayendo, pero no me pasa nada. ¿Tú puedes? A ver. Aguántame más. Joder, no, más. O sea, no te puedo... Ya te estoy aguantando, no te puedo aguantar más. Es que no tengo... A ver, bájame, porque no tengo superficie aquí. Hay que hacer otra intentada. Vamos a salir del mundo invertido. Lo... Confíen, confíen en este héroe anónimo. Eh... Os van a sacar del mundo invertido. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Aguantay. Espera un poco. Mira, mira. ¿Vale? Vale, vale, vale. Me tienes que sujetar. Vale, 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 vale. Vale, miren, miren, miren. Está... Hay que matar a uno o a dos. ¿Dónde están? Arriba, están subidos al dragón. ¿Vale? No. Uno fuera. Tienes que matar a uno. Uno de esos tres. Están arriba, sí están subidos. Voy, voy, voy. O sea, bajados. Están subidos, bajados. ¿Vale? Uno fuera. Otro fuera. Queda uno. ¿Vale? Me duele mucho el cuello. ¿Qué tienes? ¡Estamos liberados! ¡Joder! ¡Joder! ¡No! Honestamente, es increíble. Es como verano. O sea, y nada más venir, nada más entrar por la puerta. O sea, ¿tú has visto qué coño acaba de pasar? Es una cosa increíble. ¿Has visto un problema en versiones? Salvamos el día, vaya. Las patatas podemos preparar una y el vil finidad. ¡Perdosa! Nos quedan unas patatas muy chen. ¡Ajú! 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 Todos sí podemos servir como enrante. ¡Ajú! 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 Durante la cena. Además, es un grado, es un omiso y tradicional, pues siempre me gusta mucho a los más pequeños Pujado hoy, bueno pour la fuerza y el mundo��요, pues así, para platicar la cantidad de seconlonaba se sufrí, Woo depths, cojones, palmones, en bit or de bronłości en Championship adroit. Bye bye. Gracias por ver el video.